Paso 1 Escribe en este comando Paso 2 Les dará este bloque Agarran los siguientes objetos cualquier bloque, un comparador, piedra roja Panel solar Jajajaja Ups me equivoqué Casi terminamos Pongan atención a la estructura Y por último cubran el panel solar con el bloque que quisieron y escriben este comando Ups se me olvidó poner el comando en el command block pongan time set game Like por ese fail Bueno espero que eso les ayude mucho Adiós y gracias por ver